Hola jóvenes, soy el DrKnock, hoy es 22 de febrero y toca repaso a las noticias del mundo Minecraft. Sobre Dungeons, antes que nada recordar que este miércoles día 24 sale el DLC Flames of the Nether junto con una actualización gratuita. En Minecraft.net han publicado un post sobre los ajustes que han hecho en esta actualización al Endgame, a la parte final del juego más avanzado. Concretamente hablan de las nuevas Ancient Hands, las cacerías antiguas o ancestrales como lo traduzcan, y de los cambios a Apocalypse Plus, dos características disponibles en la actualización gratuita, sin necesidad de comprar el DLC. Sus objetivos iniciales con las cacerías dicen que eran dar a los jugadores una forma de jugar procedimental y rejugable en el Endgame, juego avanzado como digo, que el contenido ya existente siga siendo relevante y mezclar contenido de formas nunca vistas, dar a los jugadores secretos interesantes y recompensas raras que puedan encontrar, expandir los ítems existentes y la economía de esmeraldas y dar una salida para el exceso de recursos, y dar opciones de en cierto modo controlar cómo se desarrolla una misión. En estas cacerías ancestrales se invierten ítems normales y puntos de encantamiento, que luego ya no se pueden recuperar, para conseguir misiones especiales. Y lo que inviertas en esto determina cómo se desarrolla la misión, incluyendo los mobs que tendrá. Una vez generada una misión, se podrá jugar de una vez o en varias sesiones, eso no es problema. El equipo Gilded que se puede conseguir en estas misiones viene en tres variedades, común, raro y único, y tiene encantamientos aleatorios adicionales. La variedad más rara será más difícil de encontrar, pero más poderosa. Para que conseguir esto sea satisfactorio, variado y un desafío, han añadido mobs antiguos, que son mobs encantados más poderosos, con áreas propias donde encontrarlos. Cada uno tiene su propia loot table, de manera que cada tipo de ítem Gilded sólo se puede conseguir de un mob antiguo específico. Así que para encontrar un ítem concreto, hay que usar la combinación correcta de ítems para encontrar ese mob específico, y luego vencerlo para conseguir el ítem en cuestión. En cuanto a Apocalypse Plus, han visto cómo jugaba la gente y algunos problemas que había, y han cambiado su funcionamiento con las siguientes metas en mente. Una progresión a más largo plazo, con un desafío significativo, que la mayoría de los jugadores que le dedican tiempo y energía deberían poder llegar al final de Apocalypse Plus. Un grado más lineal de desafío en conjunto, con mobs que escalan menos hacia el final, menos subidón de dificultad con los mobs al final. Un sistema que anime a jugar una variedad de contenido, incluyendo completar misiones más difíciles, cosa que habían visto que la gente no hacía. Añadir progresión para jugadores que ya han alcanzado Apocalypse 20, el último nivel, y progresión real limitada, de manera que se puede añadir más adelante si es necesario. Y los cambios en concreto que han hecho han sido comprimir la progresión del Apocalypse Plus anterior en 10 niveles, antes creo que eran 20 si no estoy equivocado. Añadir 15 niveles nuevos al final, ahora son 25 en total por tanto. A partir del nivel 4 de Apocalypse cada tres niveles habrá uno bloqueado, y para poder avanzar habrá que ir haciendo cada vez más misiones de boss del nivel anterior. Es decir, para desbloquear el nivel 4 hay que terminar una misión de boss de nivel 3, y para desbloquear el nivel 7 habrá que hacer dos de nivel 6 y así. Y para desbloquear los niveles 22 a 25 hay que hacer al menos siete misiones distintas con un boss en nivel 21, que son justo las que hay en el juego base, así que no hace falta tener el DLC para esto. Además han hecho cambios para equilibrar las cosas y han añadido nuevos encantamientos e ítems. En el post hay mucha más información que esto que os estoy contando, pero yo quería resumirlo lo más posible. De todas formas ya sabéis que en la descripción dejo el enlace por si queréis más detalles y no os importa leer el inglés y demás. Luego en Twitter han puesto un vídeo enseñando una cacería ancestral de éstas. Y en otro tweet han mostrado gameplay venciendo a un mob antiguo y consiguiendo equipos gilded y demás. Y ya está disponible en Spotify la banda sonora del DLC Flames of the Nether, este que sale conjunto con la actualización, y por supuesto tenéis también abajo el enlace por si queréis escucharla y tal. Minecraft Java. Han sacado una nueva versión G7 de Optifine para Minecraft Java 1.16.5 y 1.16.4. De esta versión yo destacaría que han arreglado un problema que había con los mobs, que a veces eran invisibles y esto ya no debería pasar. Minecraft Bedrock. Nuevas semanas, nueva beta de Bedrock. En esta 1.16.210.60 lo más importante no es lo que añaden sino lo que quitan. El calamar brillante y todo lo relacionado con él, como la tinta brillante, los nuevos marcos y lo de ver mejor los carteles en la oscuridad, ya no está en esta beta. Por lo visto provocaban un crash con más frecuencia de la que les gustaría, así que lo han quitado por ahora, pero dicen que volverán a añadir todo esto pronto. Consecuencia, si habéis jugado en la beta anterior y teníais algo de esto que han quitado, pues si teníais ítems relacionados con el calamar brillante en un cofre, pues van a desaparecer, pero no el resto de ítems del cofre. Se elimina el brillo y los colores en el texto de carteles, sí, los colores también que solo añadieron en la beta anterior y es parte de lo que han quitado. Los calamares brillantes que hubiera en el mundo desaparecen y los marcos brillantes se sustituyen por otro bloque y se muestra un error. Además de este paso atrás en esta beta han arreglado un par de crashes, la nueva pantalla de logros ahora está activada por defecto, excepto en realidad virtual, PS4 o dispositivos táctiles con la narración activada. Han solucionado también algunos bugs con el creador de personajes, junto con alguna cosa más, y dicen que ya mismo termina el soporte para Android KitKat, una versión que se lanzó en 2013. Cakes and Clips Update Como ya comenté en mi primer vídeo de la snapshot de la semana pasada, las menas que se generen junto a Grimstone tendrán una textura similar a este nuevo bloque. Lo decía Henrik en Twitter, al poco de salir esa A21W07A junto con una imagen mostrando su posible aspecto. Luego fue ya el propio Jasper el que mostró las nuevas texturas para las menas y pidió feedback a gente con algún tipo de ceguera al color, de altonismo, porque ya dije en su día que es un tema que están teniendo muy en cuenta para estas texturas. Jasper explica que ha cambiado la mena de oro porque la textura anterior era una copia de la del Nether pero sus mecánicas son distintas, así que tuvo que modificar la del Overworld. Y la de hierro también es distinta ahora. También aclara que es imposible hacer colores compatibles con visión normal y todos los tipos de ceguera al color, así que esto no es una solución al 100%, pero espera que al menos ayude un poco. Las menas de Redstone y Lapis Lazuli en Grimstone son diferentes también para hacerlas más visibles para varios tipos de daltonismo y más visibles en general. Según Jasper no hay texturas de menas de cobre ni carbón con Grimstone porque no existen. Esto lo dice porque estas menas no se generan en alturas negativas, que donde está la Grimstone, pero digo yo que se podrán crear mundos personalizados con Grimstone a otras alturas, ¿no? Me parecería lógico que exista la textura para estos casos, pero bueno. A SimpliSark no le convence la mena de diamante con Grimstone y Jasper muestra otra alternativa. Luego alguien con Deuteranopia, un tipo de daltonismo, dice que le cuesta ver la Redstone en Grimstone y el cobre en piedra normal y Jasper le muestra una vez más alternativas a ambos. Otro le dice que el Lapis Lazuli en Grimstone le parece demasiado brillante y Jasper le explica que es para que sea visible para gente con un tipo concreto de daltonismo monocromático. Para ellos apenas será visible, pero es un tipo de ceguera al color muy raro. Aún así quiere que sea un poco visible para ellos. A raíz de este tema le muestran a Jasper cómo se verían las menas con la primera textura que mostró, con algunos tipos de daltonismo y dicen que podría haber problemas con el hierro y el cobre con poca iluminación. Las imágenes son una simulación de cómo se verían estas texturas con Deuteranopia, Protanopia, Tritanopia y directamente en escala de grises. Y también en escala de grises ponen una imagen en Reddit en la que se aprecia bastante bien lo beneficioso que es en estos casos, que no solo cambia el color, sino también la forma de los trocitos de mineral en las texturas de las menas para distinguirlas mejor. Y hoy mismo Jasper ha puesto en Twitter una nueva versión de la textura de las menas con estos cambios. La redstone es menos plana por arriba, el cobre tiene algo de oxidación, esas partes verdes, más visibles que antes, para que sea más único y compatible con daltonismo. El hierro es menos borroso y más áspero, el oro y el lápiz lazuli con grimstone tienen los bordes resaltados para que destaquen más y el diamante con grimstone tiene el tono modificado y resaltado. Ya me diréis qué pensáis vosotros. A mí no sé si me convence la mena de cobre con el naranja y el verde ese tan visible, porque antes tenía algo de verde, pero no tanto. Pero la que seguro que no me convence es la de hierro con grimstone. Uff, esa no me gusta nada. Pero ya ha dicho Jasper que hará otro intento con esa, aunque seguirá teniendo esas líneas, esa forma así alargada de las partes de hierro, porque cree que funciona bien y la hace destacar, pero cree que la puede implementar mejor que ahora. A ver cómo queda finalmente, aunque luego es cuestión de acostumbrarse y ya está. Pero bueno, o de usar un resource pack en un momento dado. Hablemos ahora de la grimstone. Una queja bastante habitual es que el bloque de ladrillos de grimstone se parece mucho al bloque de ladrillos de piedra negra. Jasper dice que son tan diferentes que no entiende la queja. Yo ya he comentado otras veces que sí veo el parecido en las líneas divisorias que ambos tienen y que son como las de los bloques de ladrillos de piedra, pero ni la textura ni el color son iguales desde luego. Otra cosa que también he leído bastante es que la grimstone normal tiene una textura muy como de ladrillo, por las líneas estas que lleva y tal. Jasper dice que se supone que es sedimentaria, pero ponerle solo líneas rectas le parecía aburrido, así que le puso algunos bordes horizontales y tal. Luego dice que sí que quiere hacerla un poco más clara, que apenas se note, pero que ponga la grimstone un poco más en medio de la piedra normal y la blackstone, y que le bajará el contraste. Luego lo vemos. Kimbidox confirma que olvidó añadir la receta para craftear grimstone tiles, el bloque este. No dice nada del bloque de ladrillos, que tampoco tiene, pero imagino que añadirán ambas en la próxima snapshot. También dice que la grimstone queda muy bien con los biomas lashcaves y dripstone caves, con dripstone caves si lo enseñé yo en mi vídeo, pero con lashcaves pues evidentemente, hasta que no pongan el bioma, pues no lo vamos a saber. Y que es un tipo de pizarra y por eso la textura parece un poco más estructurada, aunque la pizarra es una roca metamórfica y no sedimentaria como decía antes Jasper, pero sí que se forma por la compactación de una sedimentaria. En fin, no tengo ni idea de por qué os cuento esto, ni de por qué he estado un rato leyendo sobre geología, como si no hubiera tenido bastante en la carrera. Luego me extraña que tarde tanto con estos vídeos. En fin, sigamos. Kimbidox le confirma a us que la grimstone es el bloque que se vio en la minecraft life, en el deep dark, solo que ahora es mucho más oscura, y sobre el bioma en sí, aclara que no ocupará todo bajo y igual a cero. Los biomas, las caves y dripstone caves también se generarán a esas alturas. Pero el deep dark solo se generará ahí y no por encima y la grimstone es su piedra natural. Y volvemos a Jasper que también ha mostrado hoy una nueva versión de las texturas de la grimstone con las modificaciones que ya había comentado, un color más claro y menos contraste. Este es el aspecto de la snapshot actual y este el nuevo que ha puesto hoy en twitter. El cambio es bastante sutil, pero se nota. En la captura, por cierto, también se ve el cambio a las menas de oro y cobre. Ah, y antes de que nadie se monte una película, eso de abajo a la izquierda, que tiene un color distinto, no son bloques nuevos, ni luces de colores, ni nada parecido. Que ya he visto gente comentando algo así en twitter. Es un efecto visual por usar visión nocturna, sin el brillo al máximo y con una fuente de luz. Esto ya lo vimos en mi vídeo de la última snapshot de Java, pero según Henrik han reducido un poco el tamaño de las cuevas y la cantidad de agua subterránea. Dice que aún se pueden encontrar de vez en cuando cuevas gigantescas, pero no te toparás con ellas todo el rato como antes. Y que las cuevas por encima de I igual a 30 aún se generan inundadas. Cuando arreglen esto, a veces seguirán generándose inundadas y otras veces no. Además, las cuevas antiguas no se generan en alturas negativas, pero lo arreglarán en una futura snapshot, que de hecho será la próxima, porque esto ya sale como resuelto en el bug tracker. Ya sabéis que en ese snapshot no estaban los biomas de cueva todavía y tampoco está en la generación de lava, excepto en el caso de lagos pequeños y tal. Con esto Henrik se refiere a que no está la típica lava que se generaba a altura 10 y que cuando vuelva no tengo claro si estará ahí o más abajo. Ya veremos. Sobre la nueva distribución de menas dice que no tienen intención de eliminar el strip mining, esto de mirar en línea recta, y que quieren que esto y explorar cuevas sean ambas estrategias viables con distintas ventajas e inconvenientes. Hay un post en Reddit con imágenes de un bioma con bloques de hielo compacto, estalactitas o quizás más bien témpanos de hielo y cristales como los de las amatistas pero con otra textura, y Kimbido comenta que ya han pensado en ello y que pinta muy bien pero que ahora mismo tienen que terminar el contenido que ya han prometido antes de pensar en otros biomas. Ya dije en el vídeo de noticias anterior, si no recuerdo mal, que en esta actualización no van a añadir más biomas aparte de los ya anunciados. Dice también que las cavernas de hielo no son una idea difícil de pensar que lo difícil es desarrollar una actualización de las cuevas. Y yo insisto en lo que han dicho otras veces, han tenido que rehacer mucho de la generación de cuevas para la actualización y eso les ha llevado un montón de tiempo y aún queda que veamos la nueva generación de montañas. Claro que eso también tiende a lo suyo. Le preguntan si estas cuevas se podrán añadir en el futuro y él responde que cree que siempre hay una posibilidad de nuevos biomas en cualquier parte del juego y que aunque esta es una actualización de las cuevas, eso no significa que nunca las vayan a volver a tocar. Así que hay esperanza para futuros biomas de cuevas también. Cosa que ya han comentado también otras veces. Henry comenta que la generación actual de las Dripstone Caves, que ya sabéis que solo se puede ver en mundos que tengan un único bioma, no es algo temporal pero probablemente le hagan más ajustes una vez que se genere en mundos normales y tengan más feedback de la gente y demás. Las geodas ahora a veces se generan flotando en el aire o aisladas por una sola capa de piedra y le proponen a Henry que tengan mayor probabilidad de generarse en las paredes de las nuevas cuevas. A Henry le parece una buena idea pero no dice si harán algo así o no. Y toca hablar una vez más del Warden y su falta de loot al matarlo. Kimby Dog dice que habrá loot especial en los cofres e insiste en que no quieren animar a los jugadores a matar al Warden. Es decir, la gracia del Warden es que sea un enemigo muy difícil que haya que evitar y no intentar matar para llegar a los cofres que habrá en ciertas estructuras de las que no sabemos mucho en el bioma Deep Dark. En la presentación se ve una sala con cofres y tal, pero no creo que se parezca a lo que finalmente vayan a meter. Ya se verá. Y una cosa muy curiosa que me ha llamado mucho la atención. Alguien propone un bloque con un nombre como Skulk Grimstone Bricks que serían ladrillos de Grimstone pero corrompidos por Skulk. Esta cosa nueva que van a meter que de momento tenemos los Skulk Sensors pero nada más. Kimby Dog dice que le mola pero que esto no será necesario porque las Skulk Banes, betas de Skulk, se pueden poner en todas las direcciones como el líquen luminoso y que esto significa que puedes poner betas de estas encima de cualquier cosa, incluyendo ladrillos de Grimstone, que es mejor que un tipo específico de bloque. Y que yo sepa, esta es la primera vez que se habla de estas Skulk Banes, ¿no? Al menos a mí no me suena de nada y me gusta bastante la idea. Ya veremos qué aspecto tienen, claro. En el tuit dice que estas Banes estarán en los bordes de los growths, crecimientos o algo así. No sé muy bien cómo traducirlo en este contexto, especialmente hasta que no sepamos más de los otros bloques de Skulk. Pero a ver si lo meten, ¿no? Yo qué sé, también quedan cosillas, ¿eh? Y hasta aquí el vídeo de noticias. Si te ha gustado demuéstralo con un like, suscríbete para no perderte mis próximos vídeos y también puedes seguirme en Twitter, arroba DrKnock o hacerte mi mecenas en Patreon.com barra DrKnock para dar apoyo económico al canal y que puedas seguir haciendo estos vídeos. Pero para esto ya mejor espera al próximo mes y así lo aprovechas entero. Enlaces a esto y a todo lo comentado en el vídeo, como siempre, en la descripción. Nos vemos la próxima. Adiós. Chau. Chau.